Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de Cooking. Hoy os traemos estos riquísimos buñolos de calabaza, una receta tradicional de fallas que se prepara de una manera muy sencilla. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juanes. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 250 gramos de calabaza asada, si queréis saber como prepararla, en la cajita de descripción os dejamos el link. 250 gramos de harina. 80 gramos de azúcar, 2 huevos y una cucharadita de levadura química. Para preparar la masa pondremos todos los ingredientes en un bol, la harina, el azúcar, la levadura, el puré de calabaza y los huevos. Y lo batiremos todo hasta tener una textura homogénea. Y una vez que lo hemos batido ya todo, este es el resultado. En el caso de que la masa os quede demasiado dura, podéis añadir un poco de agua o leche. Y si os queda demasiado blanda, un poco de harina. Una vez tenemos ya la masa lista, vamos a freírlos, para ello pondremos aceite en una sartén. Y esperaremos que caliente hasta 180 grados. Y una vez tengamos ya el aceite caliente, los iremos friendo por tandas. Cogeremos una cucharada de masa y con ayuda de otra cuchara la empujaremos hasta el aceite. Y como estáis viendo, los puñeros una vez fritos, ellos mismos se dan la vuelta. Y una vez los tenemos todos fritos, los rebozaremos por azúcar. Y así de ricos han quedado nuestros buñuelos de calabaza. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo dadle al dedito para arriba, comentadnos que os ha parecido esta receta. También podéis compartirla en vuestras redes sociales. Y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!